Bienvenidos al espectáculo del reciclaje. Soy Gabrielle. ¿Alguien tiene una botella de bicicleta? Yo. Deposítela en mi sobre. Y aquí tiene un beso para ver. ¿Alguien tiene algo de plástico? Yo. Échalo en mi sombrero. Y aquí tiene un conche para jugar. ¿No tendrá alguien algo de papel? Yo. Ponlo en mi sombrero. Un, dos y tres. Y aquí tiene un libro para leer. Como veis, reciclando podéis hacer una mejor huella en el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!